Vale, continuamos con Mega Man 04 Y ahora tenemos que ir a defender a estos putos que nos tratan para la mierda Así que, vale, vamos a pelear Una vez más por unos hijos de putas que nos tratan para la mierda Madre mía, es que no sé por qué ayudar a estos hijos de puta Vale, vale, ya está arreglado, disculpen ¡Ah, mierda! No me jodas, no me jodas ¡Ay! ¡Joder! ¡Que casi me caigo! Vamos a activar esta Ex-Skill Les quiero mostrar que cargando esta arma se puede hacer un Falcon Punch ¡Ja! ¡Oh, yo se suicidó! No me jodas No me jodas No me jodas Puffa este juego cuando quiere trolearme y lo hace Madre mía, deja de ser un puto nazi Cero no ha hecho nada Madre mía, ¿cómo odias a estos hijos de putas del área cero? Vete, hijo de puta Eres otro nazi de mierda ¿Qué ha hecho el pobre Zerote? ¡Joder! Sí, malditos pochos Puffa, a estos hijos de puta Les hace falta que les metan un bolero de la jeta Vale, idos a la mierda ¡Craft! ¡Hijo de puta! ¡Minecraft! 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 ¡Minecraft, mierda! ¡Te voy a eliminar! Puff, pero Minecraft es un rival de la mierda, eh Bastante, hijo de puta es Lo sabía Lo sabía, lo sabía, mierda A ver Toma esto, hijo de puta Come balas Come balas, hijo de puta Balas que no te tiro Uf, estoy en la mierda Estoy bastante en la mierda Gente, cuando se toca el craft, están en la mierda Porque Minecraft es un duro rival Es como el reemplazo de Arpuya De Arpuya, de Fermir, de todos Uf, hijo de puta, al fin te hemos matado Descuiden, acá no reciben ninguna ex-skill Así que, no importa ¿Qué te pasa, Minecraft? ¿No se es todo tu poder? ¿Acaso es todo lo que pueda ser tu pico de mierda? ¿Tu pico de diamante? ¿Qué? ¿Qué es lo que pueda ser tu pico de mí? Madre mía, cállate. Primero que nada, eso fue un error que causó el pinche Dinamo. Así que culpa a Dinamo. ¡A Dinamo, el mago Dinamo! Sí, Minecraft. Minecraft, hijo de puta. ¡Hijo de puta, se ha llevado a la putita! ¡A la putita del tanga! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡No le tires la bronca! ¡Sí, clown! ¡Yo sí me juego el cuello por ella, puto! Caras puto Intentarás darme un golpe a mi ¿Alguien de acero? Me voy a la mierda No me gusta estar con hijos de puta Vale Igualmente a Craft nos lo tenemos que enfrentar Dos veces en el juego Porque es nuestro puto rival Así que Puff disculpen Muy bien vamos a ver esa misión Ajá Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente parte Por cierto Me cago en Orni hijo de puta Como un pendejo subnormal Lo pudieron invitar al club media fest En serio gente Busquen los videos del puto Orni Que carajo le vende interesante Hacer un puto Algodón de azúcar Yo lo hago con los pies Y con los ojos vendados En serio Así que hasta otra